Mataron a un hombre que hacía un año había protagonizado un siniestro de tránsito en el que murió un joven motociclista. Ocurrió en la noche de este martes en Misiones y Valdomir. Se presume que se trató de un acto de venganza. Pasadas las 21 horas, un hombre llegó a la casa de la víctima quien no hacía mucho había salido de su trabajo. El sicario fue atendido por el dueño de casa y sin mediar palabras le efectuó dos disparos de arma de fuego en su pecho. La víctima cayó al piso y falleció desangrado. Al escuchar los tiros y ver al hombre de 40 años caído, vecinos alertaron a la policía y a una unidad de emergencia médica móvil los que demoraron en llegar al lugar. Desde hace algún tiempo la víctima recibía amenazas según datos extraoficiales. Se presume que lo ocurrido responde a un acto de venganza. Todo sería consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido hace un año a dos cuadras de la casa del fallecido quien fue protagonista del mismo. Este conducía un automóvil y no había respetado la derecha embistiendo una motocicleta en la que viajaba un joven quien falleció en el lugar. El automovilista había sido procesado con prisión en su momento y estaba hasta hace un mes cumpliendo su libertad transitoria. Era docente de informática y trabajaba en una mutualista como administrativo. Hasta el momento la policía detuvo a un hombre de 56 años, padre del joven que falleciera en el siniestro de tránsito el año pasado. A su vez se continuó investigando y en busca del autor material del crimen.